Los Arellanos son una dinastía que relacionamos directamente con el rebaño, pero hoy Omar Arellano Riverón o La Pinita, como le dicen en referencia a su icónico abuelo, está comprometido con otras rayas. Jugar el Clásico Nacional no se puede comparar con lo que se vive en el norte. Mira, honestamente, todavía no sé qué se siente jugar este Clásico por la primera ocasión, evidentemente, pero sé que son partidos que no se pueden perder, sé que son más que tres puntos, que se juega el orgullo, se juega el prestigio, se juegan muchas cosas y estoy muy emocionado, muy entusiasmado de poder jugar. ¿Te ha ido bien en los finales también? Sí, es la verdad que sí, son partidos que me gustan jugar, son partidos que me motivan y me dan ese plus no para sacar. Y yo no digo que la gente de Guadalajara o que la gente de América o que la gente de los otros equipos no lo sea, pero me parece que Monterrey es donde la afición es más entregada, donde siempre los estadios están llenos, donde siempre te apoyan, donde siempre te exigen. Y tal vez se pueda hablar por eso, pero yo creo que todos los Clásicos son muy importantes. Los Tigres no les son indiferentes. Tuvo una infancia con destellos auriazules apoyando a su padre Omar Arellano Nuño, quien vivió tanto el descenso como el ascenso de los felinos a Primera División. Hablabas un poco de la infancia con tu papá. ¿Alguna vez cortaste la camisa de Tigres? ¿Alguna vez coriaste esas forras de Tigres? Mira, la verdad siempre los equipos donde mi papá estuvo siempre fue apoyo total. Lógicamente mi papá siempre fue muy profesional y eso fue lo que me inculcó. El equipo donde estés hay que ser muy profesional, hay que siempre entregarse y apoyo total. Pero bueno, en este momento me toca defender la de Rayados y es igual. No hay que decir nunca, pero yo pienso que los jugadores son muy profesionales y de repente hay juegas que les llaman mercenarios. Yo creo que no paso por ahí. Es una profesión, es una profesión para nosotros, ya no es como antes. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Por ejemplo, el Maza en América me parece que es muy profesional y le está defendiendo a muerte. Yo creo que tuvo un pasado chiva, pero él está haciendo su trabajo bien. Siempre en los clásicos, más allá de que uno va en primer lugar o en último lugar, peleando el descenso o no, siempre puede pasar cualquier cosa y esos partidos hay que jugarlos, hay que entregarse y hay que ganarlos con un poquito más que el fútbol. ¿Y el entrenador? ¿Qué pasa? Pues yo, mira, la verdad no me gusta hablar de marcadores, pero no me comprometa. Sí o no, pero no. Pero yo creo que, yo siento que el equipo va muy bien y vamos a ganar. ¿Gualidad? No lo sé, pero vamos a ver. ¿No hay empates entonces? No, empates espero que no, pero hay que ganar. Espero que hay que ganar.